Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Insistencia. Insistencia era lo que decía la portavoz del grupo parlamentario proponente en la interpelación que da origen a esta moción. Insistencia reiterada ya en su primera frase en la defensa de la moción. Bueno, a mí lo que me llama la atención es insistencia, insistencia y, bueno, pues yo no sé qué tipo de interés puede haber ante tanta insistencia. Porque, miren, con todo respeto, parecen ustedes, bueno, pues monotemáticos, como si no hubiera ningún otro asunto de mayor calado, de mayor importancia o de mayor interés para los asturianos en general. Y hacía también usted una referencia en su interpelación, que indirectamente o implícitamente la hizo hoy también, al reconocimiento a la labor de la Segunda República. Y, efectivamente, como ya se lo recordaron, pues, bueno, también hubo hechos históricos que se produjeron en Asturias a los que, bueno, pues parece que quieren darle una vuelta o no quieren tenerlos en cuenta. Efectivamente, como también manifestó, pues, bueno, seguro que se repetirá el mismo tipo de iniciativa o similar. Y, miren, yo creo que casi podría hasta recordarle lo que ya le comenté en noviembre del año pasado. Ustedes olvidan o quieren pasar por encima del concepto del que nace nuestra Constitución y del que nace nuestra transición, que fue la reconciliación. Ese concepto es el que ustedes parecen olvidar, que es el que da pie a toda nuestra estructura democrática y a todo el reconocimiento internacional que tiene nuestro país. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Esa es la realidad. Y, miren, solo por recordárselo también, porque como estamos hablando de memoria, en el pasado mes de abril, pues, bueno, se conmemoraban los 40 años de la legalización del PC. No sé, aquel Partido Comunista que cada vez que se lo recordamos, pues, parece que a ustedes les sienta mal. Pero, bueno, es que se legalizó hace 40 años o los hizo en abril. Y algún medio de comunicación publicó fotos en el que, bueno, pues, aparecen personas que todavía hoy continúan en la vida política y en la vida social de una manera activa y plenamente integrados dentro de la vida democrática de la que disfrutamos todos los españoles y todos los asturianos. Y aquellas personas, entre ellas, también había habido personas que habían tenido persecución. Por supuesto que esa persecución es condenable. Pero es que eso ya está reconocido. Y está reconocido en la misma ley a la que ustedes, o en la que ustedes se amparan. La misma ley en la que ya se reconocen derechos a las víctimas. En las que ya se reconocen las posibilidades de investigación. Y es que, encima, en estos últimos días hemos podido saber todos, por los medios de comunicación, que las investigaciones sobre víctimas, enterramientos, exhumaciones, pues, este propio fin de semana se van a hacer en Asturias, en dos municipios. Perdón, en un municipio, pero en dos cementerios. Y las va a hacer un grupo de personas y las va a hacer con un, bueno, pues, con un especialista en la materia. Eso yo creo que es parte de la normalidad. De la normalidad en el desarrollo y en la aplicación de una ley que, pese a que ustedes, pues, no les guste o lo nieguen, sigue estando vigente. Una ley que sigue siendo de aplicación y que se está aplicando. Que reconoce el derecho a la memoria. Que reconoce el derecho al reconocimiento personal. Que reconoce las indemnizaciones. Que reconoce las investigaciones. Eso sigue vigente. Por más que ustedes insistan una y otra vez, eso seguirá siendo así. Aunque ustedes insistan en negarlo. Y, miren, hay una cosa que me llama más la atención. Porque la moción viene de una interpelación. Una interpelación en la que el consejero, y usted le interpelaba, el consejero Javier Fernández, a la que ustedes apoyaron, resulta que, bueno, yo creo que le dio una información. Una información amplia. Parece ser que no de su gusto. Bueno, yo lo que me pregunto ahora es, ¿qué pasa? ¿Que hay algún tipo de vía de alejamiento o toca empezar a alejarse? Porque también permitirá que pueda hacer esa interpretación. Y hablan ustedes, en su moción, de crear un nuevo órgano. Bueno, pues nada. Vuelta con el órgano. Pero hablan también del sistema educativo. Señora Masa, en nuestro sistema educativo, la tolerancia, el respeto, la democracia, los valores que todo ello implica, ya están. Ya se imparten en los centros educativos. Ya está en el sistema. Y ustedes, pues parece que no quieren reconocerlo. Por otra parte, vuelven con la comisión de la verdad. Bueno, les repito lo mismo que ya les dije. Señorías, ustedes tienen representación en el Congreso de los Diputados. No hace falta que insten al Gobierno regional. Háganlo ustedes en el Parlamento Nacional. O vuelvo a repetirle lo mismo que ya les comenté. O acaso es que no pueden o acaso no les dejan. Bueno, por lo menos en esta ocasión, el Grupo Parlamentario Podemos ya no les enmendo el texto. Con lo cual, bueno, pues parece que ya el resultado va a ser conocido. Y, por último, hay un apartado que me preocupa especialmente. Y es que ustedes pretendan crear un órgano que tiene una función investigadora. Pero es que, al final, eso a mí me suena casi a una justicia paralela. Y una justicia paralela, yo creo que está fuera de cualquier sistema democrático. Porque esa labor la tienen que hacer los tribunales. Y la están haciendo. Y ustedes saben que la están haciendo. Y, por último, el señalamiento de los lugares de enterramiento y de posible existencia de restos humanos. Bueno, yo la verdad es que me sorprendió cuando ustedes introdujeron esto en el texto. Porque lo primero que me vino a la memoria, bueno, pues fue algún paso poco agraciado para quien fue un viceconsejero suyo en relación precisamente con esos señalamientos. Y creo que toda la Cámara me entiende. En definitiva, señora Masa, miren, los señores del Grupo Porcunente, la ley sigue en vigor. Sigue aplicándose. Y, por lo tanto, esta moción es, a mi juicio, tan insistente como innecesaria. Muchas gracias.